Haciendo esto que voy a hacer, será de agrado a ti, alabado sea Dios, amado hermano, es tiempo de que la iglesia de Jesucristo se pare firme a aquellos que están atravesando, es tiempo que el joven se pare firme, alabado sea Dios, en contra de las ofertas del diablo empieza a decir, ¿sabes qué diablo? Yo todavía creo y soy de aquellos que creo que hay que consagrarse a Dios, alabado sea Dios, creo de aquellos que todavía, alabado sea el Cristo de la gloria, hay que guardarse santo para Dios, hay que buscar a Dios en espíritu y en verdad, mi alma alaba a Dios, porque amado hermano, porque hoy en día es difícil, es casi escaso hallar jóvenes consagrados a Dios, alabado sea Dios, es difícil hallar jóvenes de la senda antigua, alabado sea la gloria de Jehová, es difícil hallar jóvenes todavía temerosos de Dios, es difícil hallar jóvenes todavía, alabado sea Dios, consagrados y sometidos a la palabra, es difícil hallar jóvenes, alabado sea Dios, que todavía guarden la sana doctrina, que todavía guarden la sana palabra, pero yo creo, amado hermano, que esta noche yo le estoy llamando al pueblo, alabado sea Dios, que todavía cree en la senda antigua, todavía cree que el pecado hay que estar fuera de la iglesia, todavía yo creo que acá hay jóvenes que todavía le dicen al pecado y a las ofertas del diablo, fuera, yo creo que hay un pueblo, un remanente, separado del mundo, que aunque aquí en Timoy, alabado sea Dios, se vuelva toda clase de demonios, de lascivia, de fornicación, de cocupiscencia, todas mis jóvenes que le dicen a esos demonios, saben que yo soy de Cristo, yo soy de paz, yo soy apartado para Cristo, soy separado para Dios, ¿cuántos adoran su nombre esta noche? Gloria a Dios, bendito Dios, te alaba mi alma Dios, alabado sea la gloria de Jehová, por eso la palabra de Dios dice, aunque el espíritu del príncipe se levantara y contra ti no deje en tu lugar joven, alabado sea Dios, aunque el diablo venga, amado hermano, porque van a venir las ofertas, van a venir aquellos momentos cuando te confrontes y cuando verdaderamente tengas que demostrar la fidelidad a Dios, y cuando verdaderamente tengas que demostrarle a Dios esas palabras que tú le dices en tu oración, que tú quieres servirle, que tú quieres buscarle, pero es entonces cuando se va a ver, se va a ver tu fidelidad, se va a ver tu amor hacia Dios, alabado sea el nombre de Cristo esta noche. Aleluya.